Ya lo he pasado, pasado No me interesa, ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré Solo hiciste otra vez Que es el ayer Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha quedado Mil gracias por tanto Hoy soy tu amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya todo lo olvidado Ya todo el pasado Ya lo viste a ti Solo hiciste otra vez Solo hiciste otra vez Ya lo viste a ti 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 Mil gracias por tanto y con tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Y a todo el olvidado, a todo el pasado Ya le dije adiós Ya le dije Crazy Record, mandando la competencia DJ Ale, el de las mezclas fashion